este este es el cable que me enviaron de hmdi de este segundo funciona con varios televisores y otros aquí está el cable es un cable de 3 metros como vemos acá 3 metros tiene según es rápido según las características no sé cómo se pronuncia pero según es rápido el cable vamos a abrir el envoltorio para ver qué bien que es el cable y bueno se me cayó el lo demás por esto es el cable tiene 3 metros según no tiene 3 metros lo pueden ver vamos a verlo acá cerca las especificaciones y bueno aquí está cable hmi pueden verlo y bueno ahí está 3 metros de cable hd y aquí está el cable de 3 metros para ver películas en hd según soporta resoluciones 4k según no no sé informaciones 4k cuesta unos unos 8 dólares de 8 a 3 dólares los puede conseguir en la tienda tintado una tienda china bueno nos vamos esto fue todo